Muy buenas noches, compañeros y compañeras. Mi nombre es Amauris Pérez Gerónimo. Realmente en esta noche quiero presentarle la dirección de mi blog, la cual es amaurispérez.blogspot.com. Aquí podrá encontrar diferentes informaciones, tales como sistema de cámara de seguridad, controles de acceso. También podrá encontrar sistema de alarma, entre otros sistemas de seguridad. Muchas gracias a todos y a todas y pasen muy buenas noches.